El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse ayer al segundo tirador que presuntamente disparó contra el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994 y presionó al Poder Judicial a resolver si procedo o no la orden de aprehensión contra el imputado por la Fiscalía General, Jorge Antonio Sánchez Ortega, que en ese día, en ese momento, trabajaba en el CISEN. No, el asunto es que, de acuerdo al procedimiento, el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión al juez y como se trata de un asunto de mucha relevancia, muy triste y lamentable y además yo lo considero muy dañino para la República, el juez no otorga la orden de aprehensión. Entonces, ahora el Ministerio Público apeló y tienen que resolver porque de lo contrario quedaría, desde luego, la sospecha de la complicidad del Poder Judicial. El juez no otorgó la orden de aprehensión por falta de pruebas. La hipótesis del segundo tirador fue desechada por cuatro fiscales que investigaron en diferentes momentos el caso Colosio por no encontrar también ninguna evidencia que probara la actuación de ninguna persona, además de Mario Aburto, que es el asesino confeso del candidato. Se investigó a Sánchez Ortega, incluso el último fiscal Luis Raúl González Pérez le dedica casi 80 páginas al tema del segundo tirador y donde Sánchez Ortega, desde un principio, fue detenido y fue liberado. En todas las imágenes de video o de fotografías en torno a Luis Donaldo Colosio, en aquellos momentos cuando fue asesinado en Roma Saurinas, en Tijuana, no aparece Sánchez Ortega. Todas las personas que están alrededor del candidato, en un perímetro de varios metros, fueron identificadas y fueron declaradas. Sánchez Ortega, de acuerdo con las investigaciones, estaba a unos 15 metros de Luis Donaldo Colosio cuando fue asesinado. Sánchez Ortega, de acuerdo con las investigaciones,